Este Jave es el 31 de agosto, el Día Nacional del Maíz, la 15ª versión. Es una feria que año a año estamos dando por el tema de que los agricultores, la mayor parte de nuestro municipio de San Pedro cultivan el maíz. Sabemos que es un producto que ayuda a lo que es el tema de seguridad alimentaria del país. Como representante del sector productivo por la Federación de las Cuatro Provincias del Norte, también hace extensiva esta invitación para el Día 31 de agosto, al Día Nacional del Maíz, que es muy importante para todos los productores y productoras a nivel nacional. Este es un día que no solamente se lleva a cabo a nivel departamental o regional, sino es a nivel nacional. Y es muy importante que los productores puedan informarse de las nuevas variedades que hay, la tecnología que se viene trabajando también de la mano del INEA, de la mano de instituciones que vienen haciendo investigaciones y nuevas variedades, tanto en semillas, nuevas maneras de cómo producir. Es un momento de alegría para Montero, para el norte de Santa Cruz. Creemos que a través de esto vamos a demostrar el potencial de producción que tiene la zona del norte. No solamente la caña, la soya, también el grano de maíz es importante, un alimento fundamental para la alimentación del ser humano. Donde podrá observar y conocer los avances de la investigación y las principales innovaciones para el cultivo de maíz. Este proyecto, el Día Nacional del Maíz, arrancó, como dijo nuestro técnico del INEA, en el año 2010, se inician estas actividades de investigación para generar tecnologías sustentables, incluyendo biotecnología apropiada para la producción de maíz, con un enfoque de competitividad, adaptación y mitigación al cambio climático con base a las necesidades y demandas de los actores locales y otras alineados a la política nacional, que es la seguridad alimentaria. Gracias. 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 Gracias.